Nicaragua es uno de los países que puntea como las naciones con poca transparencia en su gestión estatal, aseguran miembros del Observatorio Anticorrupción. En una posición de 159 entre 180 países que son evaluados y apenas logramos una calificación de 22 puntos de 100, o sea, estamos más que aplazados. No solo eso, desde el 2012, de acuerdo con este mismo índice de percepción de la corrupción, hemos disminuido 7 puntos en este índice global. ¿Quiénes son los únicos dos países que en el continente americano y en realidad en el hemisferio occidental nos superan en índice de corrupción? Bueno, Haití y Venezuela. Entonces, somos el tercer país peor evaluado en todo el hemisferio occidental en cuanto a la transparencia y a la corrupción. Estamos a nivel de los países de la África subsahariana, que siempre se han caracterizado por dictaduras muy poco transparentes y corruptas. Un ejemplo palpable es el manejo discrecional de información sanitaria vinculada a los casos de COVID-19 y el proceso de vacunación, señala Robleto. En términos de la pandemia, que nos ha afectado prácticamente todo el año 2020 y a lo que llevamos del 2021, el manejo de la información ha sido demasiado limitado por parte del gobierno, incluso ha discrepado en mucho con lo que la población observaba e incluso con lo que algunos expertos médicos también declaraban. Básicamente, pues, de que se estaba subregistrando, en primer lugar, la cantidad de contagiados y, en segundo lugar, pues, la cantidad de decesos muy lamentables que provocó esta pandemia. Ahora sabemos que han entrado una cantidad de varios cientos de miles de vacunas, ¿verdad? Pero se desconoce el esquema de vacunación, las fechas de vacunación, cuántas vacunas se han aplicado, dónde se están aplicando, a quién se le van a aplicar, cómo tener acceso a la vacuna. Entonces, aún con algo tan importante para la salud pública como es la vacuna en contra de esta pandemia del COVID-19, ha sido manejado muy opaco por el gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.